Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sergio Enrique Gómez César Hernández, estudié Cinematografía, actualmente trabajo en la Secretaría de Trabajo haciendo videos. A mí me tocó estar, ser parte de la generación que inauguró el CCH, la primera generación, el CCH recién inaugurado, con un cuerpo de profesores que eran puros estudiantes o recién egresados, que habían tenido cierta participación activa en el movimiento del 68 y el plan de estudios del CCH implicaba una revisión muy crítica. Estos asuntos, estos aspectos, digamos, junto con la represión que se dio el 10 de junio, generó una enorme revoltura y participación política en los CCH, pero bueno, yo voy a referirme a CCH de Azcapotzalco, que es donde fue mi experiencia. Con esta, digamos, enorme revoltura y participación política, había mucho interés por participar de parte de los estudiantes y muchos de los grupos políticos establecidos, sobre todo de la izquierda, decidieron ir al CCH y, de una manera legítima, buscar reclutar militantes y simpatizantes a sus grupos. El asunto está en que en ese momento participaron de todo tipo, participaron gente del Partido Comunista, de la Juventud Comunista, de lo que se llamaba el Grupo Comunista Internacionalista, que eran unos trotskistas, había otros que eran del Partido Obrero Revolucionario Trotskista y había también múltiples expresiones clandestinas, como el Partido de los Pobres, el Ejército Revolucionario del Pueblo, el Ejército Guerrillero Revolucionario, había muchos, entre otros la Liga del 23 de septiembre. Algunos compañeros se pasaron a la clandestinidad y entre muchos de los que se pasaron a la clandestinidad y entre todos, formamos un comité de lucha en donde planteábamos, pues, múltiples demandas a nivel estudiantil, porque todos los que entramos a ese comité de lucha de diversas tendencias nos asumíamos como marxistas. Pienso que era un poco apresurado porque no habíamos leído suficientemente a Marx, pero bueno, así nos asumíamos. En el CCH Escapotzalco en particular hubo algunas divisiones, cada quien, pues, buscaba a los grupos afines a su forma de pensamiento. En particular hubo un pequeño grupo que nos agrupamos con algunas personas que estaban presas en la cárcel de Lecumberri y que tenían sus representantes fuera y que sostenían, sosteníamos, que la clase revolucionaria por excelencia era la clase obrera y que, por lo tanto, de lo que se trataba era de impulsar una revolución de carácter socialista que estuviera encabezada por la clase obrera. Nosotros éramos un grupo político que nos asumíamos como el partido político que iba a dirigir a esa clase obrera a llevar adelante la revolución. Todos teníamos 17 años, ¿no? 18 años, por ahí. Pero nosotros decidimos que, mientras todos hablaban de organizarse y demás, nosotros decidimos que había que trabajar con la clase obrera. Entonces nos dedicamos a levantarnos muy temprano, ir a Ayotla Textil, a repartir volantes y sacamos, producto de nuestro círculo de estudios, sacamos primero una publicación quincenal dirigida a los obreros que trabajaban en las fábricas textiles de Azcapotzalco y de Naucalpan. Era un pequeño periódico que se llamaba Insurgencia Obrera y lo imprimiamos nosotros allí en vimeógrafo. Nosotros escribíamos, buscábamos cómo formatearlo, hacíamos los dibujos, las fotos, todo. Lo imprimíamos, íbamos a imprimirlo, íbamos a visitar a Gerardo, decíamos, porque era todo medio clandestino y entonces íbamos a un lugar que estaba ahí en Churubusco y la Viga y el mimeógrafo era, se llamaba Gerardo, entonces lo imprimíamos a mano porque no había manera, no había otra forma, ¿no? En hojas de papel revolución, en hojas bond, dependiendo del dinero que tuviéramos. Y después de eso nos levantábamos muy temprano e íbamos a las fábricas de Azcapotzalco, íbamos a Yotlatextil, íbamos a diversos lados a repartir nuestro periódico. Después, como producto de nuestros seminarios, decidimos que eso estaba muy correcto, pero que había algunos sectores dentro de la clase obrera que jugaban un papel de aristocracia obrera y que tenían una mayor posibilidad de encabezar un movimiento revolucionario al interior del proletariado mexicano. Estos, pues eran los obreros electricistas, los obreros petroleros, los obreros metalúrgicos y los obreros de la industria automotriz, lo que nosotros considerábamos una aristocracia obrera con suficiente conciencia de clase como para encabezar una organización revolucionaria que condujera a los obreros a la toma del poder. Así de cándidos éramos. Nos entusiasmaba mucho esta idea. Tuvimos algunos roces con algunos compañeros que se asumían como revolucionarios puros y decían que cómo se nos ocurría eso, que para eso estaban los obreros. Y nosotros pues decidimos, sacamos nuestro periódiquito y curiosamente tuvimos eco en donde no esperábamos que lo hubiera. En esa época empezó a, empezaron a darse una serie de manifestaciones políticas y sindicales al interior del sindicato de los electricistas, que se llamaba el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, que había empezado en conflicto con otro sindicato, el SUTERM lo encabezaba el senador del PRI, Rafael Galván, y el SUTERM lo encabezaba, que era el SUTERM era el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la Comisión Federal de Electricidad, y había otro sindicato al interior de la Comisión Federal de Electricidad que peleaba la titularidad. Este estaba encabezado por otro senador PRIista que se llamaba Francisco Pérez Ríos. En esa época Rafael Galván renunció al PRI y en una casona que todavía está en la calle Zacatecas, que actualmente se llama Casa Rafael Galván y está bajo la tutela de la Universidad Metropolitana, ahí los compañeros electricistas nos enseñaron a utilizar el offset, y entonces empezamos a sacar un periódico que primero se llamó La Unidad y después se llamó La Unidad Proletaria, sin el la, y lo imprimíamos ahí, ya lo hacíamos en offset, los electricistas nos regalaban la tinta y los esténciles, y entonces hacíamos lo mismo, imprimíamos, nosotros escribíamos todos los artículos, teníamos la asesoría indirecta de algunos presos que estaban desde varios años antes, presos políticos que estaban en Lecumberri, estoy hablando, me estoy refiriendo a Rolf Meiners, a Víctor Rico Galán, a Fabio Barbosa, a una bola de personas, a Antonio Gersenson, a varios que estaban presos en Lecumberri y que ellos formaban parte de lo que en Lecumberri le llamaban la comuna Carlos Marx. Era una comuna que tendía, en donde había presos políticos de diversas tendencias, pero que se encargaba de la limpieza y la comida, era un colectivo, pero bueno, eso no tiene nada que ver, pero nuestro colectivo, íbamos los domingos a Lecumberri, no tanto a visitar a los presos, porque no les llevábamos nada, sino a tener una especie de seminario, para reflexionar sobre la realidad nacional e internacional, y para discutir textos de Marx, de Engels, de Mao, de Stalin, de todo mundo, leíamos y discutíamos, teníamos permanentemente una militancia con ese estilo. Íbamos a visitar a los presos políticos, con quienes teníamos un círculo de estudios, acudíamos a las fábricas a tratar de aleccionar, de dirigir, de ilustrar a la clase obrera sobre, recordarles que ellos eran la clase revolucionaria por excelencia. Nosotros teníamos un grupo pequeño, pero muy trabajador, hacíamos los periódicos, nos levantábamos tempranísimo, teníamos que estudiar en el CCH y teníamos que hacer los periódicos y teníamos que redistribuirlos, y además de repente, algunas veces reclutábamos a algún obrero que estaba inquieto, y le dábamos a leer textos y no los leía y no nos desesperábamos, porque creíamos que ya habíamos reclutado un obrero, tenía que ser el dirigente, pero pues no éramos buenos para eso, éramos muy inexpertos, teníamos 17, 18 años, 20 años, cuando mucho, y buscábamos hacer la revolución. Después, nuestro grupo por problemas internos empezó a tener conflictos y yo me reparé de él. Eso no quiere decir que haya dejado de pensar como pensaba, simplemente ellos tenían una posición con la que yo no concordaba del todo, y lo voy a explicar ahora, ellos me criticaban mucho por tener tendencias pequeños burguesas, porque les digo que nos asumíamos como marxistas, y ellos me criticaban porque yo iba mucho al teatro, me gustaba el cine, la literatura, la danza, iba a las funciones que daba mi hermano, e iba al teatro, me gustaba, llevaba a mis papás, y entonces me criticaban por ser muy pequeño burgués, y entonces, pues pasaron varias cosas, tenemos que recordar que en esa época estaba la guerra de Vietnam, y nosotros nos levantábamos a las 4 de la mañana a llenar la zona industrial de Naucalpan, Vallejo, Tlanepantla, de volantes contra la guerra de Vietnam, pegados con engrudo, y luego nos íbamos a tomar clases, y todo el día nos pasábamos en esta militancia intensa, y yo, bueno, cuando me empezaron a cuestionar ese tipo de cosas, yo decidí salirme. Nunca rompí con ellos en el sentido de romper nuestra relación amistosa y de compromiso político, pero ya no seguí militando con ellos. Un poco antes de que esto sucediera, yo me salí de casa de mis padres, porque teníamos, pues, discusiones que tienen los jóvenes con sus padres, y más cuando tenía ese tipo de militancia. Y yo pensaba, me sentía muy bien, me sentía muy revolucionario, y curiosamente, la gente que estaba en Lecumberri lo consideró como un acto indebido. Ellos dijeron que eso era un ejemplo de aventurerismo mío y que no iban a tolerarlo, y desde Lecumberri me consiguieron trabajo de inmediato. Y me... y fue una fortuna, porque me consiguieron un trabajo especial, maravilloso, encantador, que terminó de transformarme la vida. Este trabajo era un trabajo de asistente, de asistente en el Departamento de Relaciones Públicas en el Fondo de Cultura Económica. Yo trabajaba para un poeta zacatecano, maravilloso, don Roberto Cabral de Loyo, que ya falleció, un personaje fabuloso, verdaderamente, que me regalaba libros y me permitía llevarme todos los libros que yo quisiera. Y además, bueno, yo... bueno, hubo muchas cosas ahí, muchos factores, pero el hecho de estar en contacto con el mundo de los libros, el mundo editorial, con la literatura, con la actividad, editorial, me cambió mucho la vida. Este... en muchos aspectos. Por un lado, yo estaba encargado de recolectar las noticias que se publicaran sobre la actividad editorial y el Fondo de Cultura Económica. Y por otro lado, tenía yo que llevar esas noticias al despacho del director general todos los días. Y después, repartir libros a los autores y a los críticos. Entonces, me mandaban a casa de José Emilio Pacheco, de Octavio Paz, de Monsiváis, de muchas, de Carlos Fuentes, a entregarles libros y a recoger textos. A veces había que llevar muchísimos libros y entonces me daban dinero para taxis. Y yo, por supuesto, no vivía en taxi, vivía en camión con miles de libros ahí, pero me ahorraba lo del taxi y me acostumbré a tener dinero. Entonces, llegaba yo a la prepa y les invitaba a mis amigos a desayunar y demás. Y pues bueno, así fue. Trabajé un tiempo ahí, después me salí del Fondo de Cultura Económica, anduve trabajando en teatro un poco, trabajé en el teatro Manolo Fábregas, hice muchas cosillas vinculadas al teatro. Mi hermana estudiaba teatro y yo me metí a estudiar teatro con ella. Y después, de manera accidental, tuve la fortuna de ser contratado en la Universidad Metropolitana de Xochimilco, en un departamento de producción audiovisual. Yo estaba feliz porque estaba aprendiendo, pero, pues bueno, se había fundado la universidad, le habían dedicado mucho dinero, pero como son las cosas en México, de repente, yo entré ahí en noviembre del 74 y más o menos como para marzo, abril del 75, dijeron, ¿saben qué jóvenes? No tenemos dinero para contratar profesores, por lo tanto, a ustedes les toca dar clases. y yo me moría de pánico porque yo no sabía. O sea, yo había entrado a aprender a un departamento audiovisual y me pusieron a dar clases de fotografía y yo no sabía hacer fotografía, no sabía tomar fotos. Sabía eso sí, hacer laboratorio porque lo había hecho en mi fondo de cultura económica. y entonces hicimos un compromiso, me dijeron, yo dije, bueno, ustedes hacen la práctica, yo me encargo del laboratorio y me puse como loco a estudiar porque me daba mucha pena que los estudiantes tuvieran mi misma edad pero tuvieran mejor educación que yo, mejor formación. y entonces pues a partir de ahí decidí después de varias experiencias tremendas decidí meterme al CUEC para estudiar, para que me dieran bases para poder dar clases de eso que me estaban obligando a hacer y que yo no me podía negar. Entonces eché a perder algunas generaciones porque era muy mal. Pero poco a poco empecé a aprender. Me pasé 18 años, 19 años en la universidad dando clases y aprendí a dar clases más o menos bien.